¿Y los picos que no se lo llevan? No, yo sé que no se lo llevan. Si no se lo llevan, caerá todo el puto a mi conciencia. El chum, tío, aquí hay. Sí, pero tienes que darle antes de... Que me acerque el viejo puto. Como lo va a hacer ahora cuando caiga la cura. ¿No lo muestes? ¿Estás haciendo un vídeo? Pensad que el animal está asustado. Ya está chumo, tío.